La costa noreste de Japón fue sacudida por un terremoto de magnitud de 8.9 en la escala de Richter que generó un tsunami de 4 metros que arrastró vehículos e inmuebles en el litoral cercano al epicentro. El terremoto ocurrió a las 14.46 hora local y fue seguido casi media hora después por una serie de réplicas, entre ellas una de magnitud de 7.4. La televisión local mostró las imágenes de inundaciones en varios poblados sobre la costa japonesa donde decenas de automóviles, botes y edificios fueron arrastrados por las aguas. Las autoridades tratan de evaluar los daños causados por el terremoto, pero por ahora no hay cifras oficiales. En Tokio varios edificios han temblado violentamente, se ha declarado un incendio en una refinería próxima a la ciudad y varias centrales nucleares han interrumpido sus actividades inmediatamente. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami para toda la costa japonesa del Pacífico, mientras el Centro de Alerta de Hawái activó la advertencia para Rusia, la Isla Marco, Islas Marianas del Norte, Guam, Taiwán, Filipinas, Indonesia y Hawái. El sismo ocurrió a una profundidad de seis millas en un área que se encuentra a 380 kilómetros al noreste de Tokio.